Disney Plus y Max se fusionan, pero no de la manera que crees. Hola amigos de Cine, yo soy Luis Per y en este nuevo video vamos a hablar de esta última noticia que se acaba de dar hace unas horas, el día de ayer mejor dicho. Se anunció que Disney Plus y Max van a trabajar en una fusión, pero no quiere decir que vaya a ser un nuevo servicio de streaming o una nueva aplicación de streaming. Como ustedes saben, aquí en el canal también nos gusta hablar del streaming, de todo este mundo del streaming y sus actualizaciones, entonces les explico de qué se trata. Luego de los grandes resultados que ha tenido Disney Plus con la fusión con Hulu y tener todo este gran contenido dentro de la plataforma, ahora buscan extender como tal su portafolio de servicios. Pero esto no quiere decir que ahora Max estará incluido dentro de Disney Plus o que Disney Plus estará incluido dentro de Max, no. Lo que están ofreciendo es un nuevo paquete de servicios el cual incluirá acceso tanto a Disney Plus como a Max. Con ese mismo usuario y contraseña, ¿qué crees? Podrás tener acceso a Disney Plus, podrás acceder a Disney Plus y a todo su contenido incluyendo Hulu y también con ese mismo usuario y contraseña podrías acceder a Max y todo su contenido, obviamente. Un gran paréntesis y una gran aclaración que hay que hacer es que esto solo será en los Estados Unidos. Esto empezará a funcionar o este paquete se empezará a ofrecer dentro de los Estados Unidos a partir del verano, es decir, a partir de junio más o menos. Les voy a leer lo que dice el presidente de Directo al Consumidor de Disney Entertainment. Tras el exitoso lanzamiento de Hulu en Disney Plus, este nuevo paquete con Max ofrecerá a los suscriptores aún más opciones de valor. Esta nueva e increíble asociación pone a los suscriptores en primer lugar, brindándoles acceso a películas taquilleras originales y tres bibliotecas masivas que presentan las mejores marcas y entretenimiento en streaming hoy en día. El director ejecutivo y presidente de Streaming y Juegos Globales de Warner Bros. Discovery también comentó lo siguiente. Esta nueva oferta ofrece a los consumidores la mayor colección de entretenimiento al mejor valor en streaming y ayudará a impulsar un aumento de suscriptores y una retención mucho más sólida. Ofrecer ese valor de entretenimiento sin precedentes para los fanáticos en todos los géneros complementarios que ofrecen estos tres servicios presenta una nueva y poderosa hoja de ruta para el futuro de la industria. Entonces, como les decía al inicio, no se está creando como tal una nueva plataforma de streaming, simplemente es una nueva alianza estratégica que va a poder ofrecer a los suscriptores un mejor contenido y de esta manera ayudar a estas diferentes plataformas de streaming a mantener a estos suscriptores, ya que van a tener un acceso más amplio a diferentes contenidos. Y si me preguntan a mí, a mí me parece que es una muy buena estrategia para estas plataformas de streaming. El tema de precios de estos paquetes aún no se ha establecido. Se dice que más adelante estarán compartiendo esta información, pero sí aclaran que precisamente estos paquetes también incluirán paquetes con publicidad y sin publicidad. Entonces, habrá que esperar por esta información que sea revelada. Aquí rápidamente les voy a dar un vistazo de lo que sería el contenido de Max en los Estados Unidos. Si quieren saber más o menos cómo es el contenido de Disney Plus y Hulu, esta fusión, yo ya les hice un video que podrán ver en la parte superior derecha o izquierda, no sé, ahí está el link que los podrá llevar a ese video que hice de recorrido en Disney Plus y Hulu, esta fusión. Entonces, veamos rápidamente aquí lo que tiene Max. Y como pueden ver siempre, está el home con lo más destacado. Algo interesante que tiene Max en este momento en los Estados Unidos es que tiene esta barra de los deportes. Creo que esto es importantísimo, es significativo para los amantes del hockey, para los amantes del baloncesto, que usualmente, por ejemplo, ahorita que está la NBA en playoff, están pasando la mayoría de los partidos, por no decir que todos. Entonces, súper bueno esta plataforma, este espacio de deportes. Aquí, como les digo, están todos los partidos que vienen de los playoff. Está también de hockey y también tiene otras cosas. Por aquí pueden ver las repeticiones de otros juegos, de otros deportes. Y obviamente también tienen documentales, programas, series, películas. Entonces, un muy buen contenido deportivo tiene Max. Iba a decir HBO Max. Tiene Max en los Estados Unidos, tiene ese espacio de news, de noticias. Ojo, eso es en los Estados Unidos. Vuelvo y repito. Aquí también pueden ver programas, noticias en vivo, documentales, etcétera, etcétera. Un gran contenido como tal en cuanto a temas de noticias. Y pues ya como tal, saben que tiene el portafolio de producciones originales de HBO. Aquí pueden ver las producciones que tiene la plataforma con respecto a HBO Originals. House of the Dragon, que ahorita en junio se viene, existe en junio, creo que es en junio, que se viene la nueva temporada de House of the Dragon. Una de las mejores. True Detective, una gran, gran serie. Esa es la nueva serie que no la he empezado a ver, pero dicen que es muy buena. Es con Robert Downey Jr. Se ve bien, se ve bastante bien esa producción. Entonces, aquí pueden ver más del contenido que tiene como tal Max. Como les digo, les estoy mostrándoles rápidamente. No estoy haciendo un recorrido completo. Solo les voy a mostrar rápidamente aquí parte del portafolio de producciones que podrían estar encontrando. Y pues están viendo más o menos lo que me muestra en ese momento. Así rápidamente la plataforma son este tipo de producciones muy bacanas. También te da un top 10 de las películas que hay dentro de la plataforma. Y obviamente todo el mundo se está preparando para la película del planeta de los simios. Entonces, esta está en número uno, todo el mundo viéndola. Aquí rápidamente todo lo demás de contenido en cuanto a películas. En cuanto a series, pues aquí podemos ver también lo más destacado. Hacks, a ver, Conan O'Brien, la segunda temporada de Vilma, este documental Quiet On Set, entre muchas otras producciones que podrán encontrar. Y lo mismo, también les dan un top de las series más destacadas dentro de la plataforma. Y pues aquí van a seguir encontrando todas las diferentes series. Obviamente contenido de Adult Swim, que creo que es algo muy, muy llamativo para los fanáticos de la animación, de este tipo de producciones de Adult Swim. Súper, súper, súper ese contenido. Ya les voy a mostrar lo que hay en el Home y cómo está dividido por las diferentes marcas. Entonces, si vamos al Home y nos vamos aquí, a ver dónde están las marcas, las marcas, las marcas. Acá. Entonces, aquí están todas las marcas. Adult Swim, Investigación Discovery, TLC, Discovery, Food Network, HBO, Max Originals. Si se dan cuenta, todas, o sea, en los Estados Unidos obviamente tenemos muchas más marcas dentro de Max. Si hacen la comparativa y se dan cuenta de lo que tiene Max en este momento en Latinoamérica, se dan cuenta que no tiene todo esto. Está DC, Kids and Family, CNN Max, Home and Hell, si no estoy malo, no sé cuál sería este, HGTV, Studio Ghibli, producciones de Studio Ghibli, Cartoon Network, lo que les decía de los deportes, Motor Train, On Travel, Sésamo Workshop. Entonces, si pueden ver, Max tiene un gran portafolio y por eso creo que esta alianza con Disney Plus y poder acceder a estos paquetes sería un gran golazo para estas plataformas de streaming porque seguramente todo el mundo va a querer coger esta plataforma o este paquete que puede incluir todo el contenido de Disney Plus, Hulu y Max juntos. Por lo pronto, esta era la información que quería compartir con ustedes rápidamente. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan de esa alianza estratégica entre estas dos plataformas de streaming. Mientras tanto, si te gustó este video, recuerda dejarme un like, suscribirte al canal para seguir actualizado con toda esta información del mundo del streaming y mucho más contenido que estamos creando semanalmente para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.